Otra vez Ilusionada por ti Como en los viejos tiempos Otra vez Necesitando de ti En todos mis momentos Sin pensar Que en las viejas cenizas Surgió la llamarada Qué curioso Pensé que con el tiempo Estaba de apagada Otra vez Vuelvo a pensar en ti Y siento que me muero Y es que el día Que yo te conocí Fui de ti Toda entera Otra vez Te siento junto a mí Como ayer Con tu cuerpo y el mío Temblando de emoción Y es que llevo mil años De deseos por ti No lo ves Otra vez Enamorada de ti Como en los viejos tiempos Otra vez Otra vez Te siento junto a mí Como ayer Con tu cuerpo y el mío Temblando de emoción Otra vez Y es que llevo mil años De deseos por ti Estaba una vez Otra vez Enamorada de ti Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Enamorada de ti